Hola, soy Héctor Pulido y el blockchain es una de las tecnologías que van a marcar este siglo. En este video vas a aprender a programar tu propio blockchain desde cero y vas a entender absolutamente todo de cómo funciona el blockchain. Probablemente hayas escuchado el blockchain mientras estabas aprendiendo sobre Bitcoin, mientras veías los precios oscilantes de esta moneda. Y bueno, sí, el Bitcoin tiene algunas cosillas interesantes, sin embargo no son nada comparado con la tecnología que hay de atrás, que tiene el potencial de cambiar sociedades enteras. El Bitcoin, si lo miras desde cerca, ya sabiendo sobre blockchain, no tiene nada de interesante. De hecho, es la solución más obvia a la tecnología del blockchain. Es lo primero que se te ocurre. El blockchain no es más que una forma de hacer que muchas computadoras tengan una misma cantidad de información. Esto en realidad no tiene demasiado de nuevo, si te lo digo así. De hecho, escríbeme en los comentarios si nunca has escuchado hablar del torrent. Así es, el blockchain no es una tecnología hija del torrent. En el torrent, normalmente muchos computadores tienen el mismo archivo. Cuando un computador nuevo quiere descargar ese archivo, lo descarga de todos los lugares a la vez, y con suerte, el archivo es el mismo en todas las computadoras. Sin embargo, esto es algo que pasa con suerte, porque los archivos de computadora pueden corromperse, pueden dañarse, pueden ser modificados con fines maléficos. Entonces, el torrent no es la forma más efectiva de almacenar colectivamente información. Ahí es donde nace blockchain. Es una forma de guardar información en una red distribuida de computadoras. La información que se guarda en el bloque es siempre la misma y es inmutable. No hay forma de que cambie la información dentro del blockchain, a menos que los propios mineros o la gente que tiene las computadoras así lo quiera. Pero tienen que decidirlo por mayoría. ¿Cómo funciona entonces el blockchain? Si es una tecnología antigua que tiene cosas nuevas, ¿cómo funciona? Tenemos cierta cantidad de información. Esa cantidad de información la pasamos por una función llamada hash. El hash es una operación matemática que se le aplica a la propia información que genera una cadena de valores, una cadena, un string de toda la vida. Esta cadena tiene dos propiedades. La primera es que con el más mínimo cambio dentro de la información de entrada, la salida cambia totalmente. No tiene nada, nada que ver. Es una función lo que llamamos caótica. Segundo es una función asimétrica. ¿Qué significa esto? Que con el resultado de la función es literalmente imposible saber cuáles fueron las entradas. Estoy pensando en dos números que al multiplicarlo me den 30. ¿Cuáles son esos dos números? El tiempo está corriendo. Es imposible. Hay infinitos números que multiplicados entre sí en 30. Está 30 por 1, 15 por 2. Está 300 por 0.1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada bloque tiene un espacio en la memoria para guardar el bloque anterior. Pero no toda la información del bloque anterior, sino su hash. Como el hash pesa muchísimo menos que el bloque anterior, es algo genial. Entonces, si el bloque anterior está corrupto, inmediatamente va a estar reflejado en el hash. Dado que las computadoras están íntimamente conectadas, estas van a compartir esa información todo el rato. Esto significa que apenas haya una discrepancia, el blockchain se va a actualizar para no perder ni una sola cantidad de datos. Lo que hace la red técnicamente inmutable. Lo último que queda es añadirle valor al trabajo de las personas que participan en el blockchain. Las computadoras que trabajan dentro del blockchain no tienen realmente una forma de ser recompensadas por su esfuerzo. Por el esfuerzo tanto en memoria como el esfuerzo en procesamiento al hacer el tema de los hashes. Entonces es necesario un concepto nuevo, el concepto de prueba de trabajo. La prueba de trabajo no es más que una dificultad extra que se le añade a la tarea del hash. El hash sigue con sus dos propiedades, sin embargo, ahora se vuelve más difícil de generar. ¿Cómo se genera esto? Pues lo estaremos viendo cuando estemos programándolo. Sin embargo, esta nueva dificultad se añade simplemente haciendo que ahora el hash tenga un formato específico, lo cual es increíblemente difícil. La única solución para esta cuestión es probar muchísimos hashes hasta que alguno inevitablemente funcione. Es por eso que en Bitcoin, entre más poder de procesamiento tengas, más posibilidades habrá de que te ganes un Bitcoin. Entonces vamos a construir nuestro blockchain. Lo primero que necesitamos es una clase blockchain. Esta clase tiene un constructor que genera el blockchain vacío. Tiene una función para crear bloques. Tiene una función para añadir transacciones. Tiene una función de hash que ya vamos a ver cómo funciona bien. Y tiene una función para conocer el bloque anterior. Un bloque por dentro tiene algunas cosillas como su índice, como el tiempo en el que fue creado, la fecha y la hora exacta en la que fue creado. Las transacciones que hay dentro de él que pueden ser muchísimas. La prueba de trabajo que es el número que se le añade para agregar dificultad al tema del hash. Y muy importante y es lo más importante, tiene una referencia al bloque anterior. No hacía su ID, no hacía su tiempo, no hacía nada de eso, hacía su hash. Para crear una nueva transacción simplemente tenemos que crear un archivo JSON que tenga la información que vamos a plasmar en el bloque. Si estamos hablando de Bitcoin, esto va a ser quién envía, quién recibe y qué cantidad. Si estamos hablando de Ethereum, a esto se le añadirá un trozo de código que hará parte del smart contract. Y etcétera, etcétera, etcétera. Luego, este archivo JSON se añade una lista. Luego, cuando vayamos a crear el bloque, que usualmente se genera cada cierto tiempo, pero en realidad se genera dependiendo de las necesidades del sistema. Simplemente tomamos todos esos archivos JSON de transacciones y los guardamos en el bloque. En el bloque de nuevo guardamos el tiempo, guardamos la prueba y guardamos el hash. Para sacar el hash vamos a utilizar una función ya hecha y no complicarnos demasiado. Lo único que tenemos que saber es que para que un bloque sea válido, el número de ceros al final del hash debe estar predefinido desde antes. Esto es lo que le agrega una capa más de complejidad al tema del blockchain. A la prueba de trabajo en el blockchain, quizás te suene más, se llama Hashcash. Y no es nada diferente a lo que te he mostrado desde antes. Simplemente es añadirle un código al bloque, hacerle hash, mirar cuántos ceros hay al final y si la cantidad de ceros es mayor o igual a la cantidad de ceros que el sistema está necesitando ahora mismo, entonces el bloque se envía a revisión. Ya vamos a ver cómo se hace la revisión de bloques. Luego de esto necesitamos convertir nuestro algoritmo en una API. Esta API tendrá varias funciones. La primera, minar. La segunda, añadir una nueva transacción al bloque. Y la tercera, el chain. El chain es el método que tienen los computadores para llegar a un consenso. Esto se logra cuando tenemos el bloque con el número de ceros al final que necesitamos. Luego de que ya tenemos nuestra API, podemos empezar a jugar con ella. Si empezamos a jugar con ella, vamos a notar que podemos crear bloques, crear... Básicamente todo lo que hace el blockchain. Sin embargo, hay un pequeñísimo problema. Y es que el programa solamente está en nuestra computadora. Que significa que si otra persona corre el programa, tendrá un blockchain totalmente distinto. ¿Cómo se arregla esto? Con un algoritmo llamado consenso. Para crear el consenso, primero, todos los computadores de la red deben tener información acerca de los demás nodos de la red. O sea, de los demás computadores. Cuando un nuevo computador se registra, debe avisarle a su nodo más cercano. El cual le avisará a los nodos que tenga ahí y todos a su vez se van a ir añadiendo a ese nodo que se acaba de crear. Para el tema de consenso necesitamos algunas funciones. La primera de ellas se encarga de validar si nuestra cadena de bloques es la correcta o hay algún error. Para ello, y debido a que hemos construido nuestra red de una manera tan poderosa, lo único que necesitamos hacer es verificar si el previous hash del último bloque es el correcto. Si es el correcto, entonces toda la base de datos va a ser igual. Necesitamos otra función que se encargue de resolver conflictos. Los conflictos se resuelven borrando el blockchain y volviéndolo a descargar. Para ello, simplemente se descarga el blockchain de todos los vecinos y el blockchain que más se repita es el que vamos a descargarnos. De esta manera, al correr el programa del blockchain en una IP y un puerto reconocible y registrando esta IP y este puerto reconocible dentro de la red de blockchain. Ojo, cuando digo red de blockchain me estoy refiriendo a la red que acabamos de crear, no a la red de Bitcoin, no a la red de Ethereum, a nuestra propia red con varias computadoras y todo junto. Una vez hecho eso, absolutamente todo debería funcionar y ya deberías tener tu propio blockchain. A este blockchain le podemos agregar más funcionalidades, como por ejemplo, los contratos de Ethereum, que es un trozo de código que se ejecuta cuando a la red diga que se tiene que ejecutar. O agregarle el sistema de IDEs de IoT, que lo único que hace es que registra todos los dispositivos de Internet of Things y bueno, hace cosas con ellos. Pero la magia, el backend es exactamente esto mismo. Entonces esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que lo compartas. Si tienes a alguien a quien le pueda interesar este tema y bueno, ya sabes que te puedes suscribir si no lo has hecho. Y quiero agradecer a mis Patreons de este mes, muchas, muchas gracias. Y también a los suscriptores de Twitch, realmente estáis on fire. Así que bueno, sin nada más que añadir, me voy.